¡Hola! ¿Qué tal? Esto es Alba y Tiempo y es un gusto tenerte aquí otra vez. Hoy vamos a hablar acerca de una historia, leyenda japonesa, que narra la vida de una diosa llamada Amaterasu. En el inicio de los tiempos existía una pareja que dio origen a muchos dioses. Ellos eran Izanami e Izanagi. Tuvieron muchos hijos, pero cuando tuvieron al dios del fuego, Izanami, la esposa, murió en el parto. Entonces Izanagi sufrió mucho, le lloró mucho tiempo, bajó al inframundo a buscarla, pero cuando la encontró y la abrazó, ella se deshizo en mil pedazos. Entonces, bueno, él tuvo que salir, obviamente, del inframundo, y con todo su dolor y su pesar, fue a lavarse a las aguas termales de un río. Mientras lloraba, al secarse sus lágrimas, dio origen a sus últimos tres hijos. Amaterasu, diosa a la que se le concedió el dominio del día y del sol, Sukiyomi, que se le concedió el poder de la luna y de la noche, y Susanoo, que se le concedió el poder de los males y de las tormentas. Estos dioses, bueno, vivieron gobernando cada uno sus papeles, pero el hermano Susanoo estaba muy contento con la repartición que le tocó a él, y él deseaba el reino que tenía su hermana Amaterasu. De tal manera que empezó a idear una estrategia para, pues, derrotarla. Le hizo muchos trucos, muchos enfrentamientos que ella lograba vencer. Hasta que se le ocurrió el final. Pero antes de pasar a eso, Amaterasu estaba relacionada mucho también con las cuestiones de fertilidad, ya que se le adjudicaba a ella las plantaciones de arroz. Ella enseñó a las mujeres y a los hombres a plantar arroz, a cultivarlo, y también a tejer ropa. De tal manera que no solamente era la diosa del sol y del día, sino que también de muchas labores de civilización que tenían los seres humanos. Un día, tejiendo con sus hermanas y con otras doncellas en el palacio que tenían, recibió un obsequio de su hermano Susanoo. Amaterasu tenía un caballo, un corcel que ella quería muchísimo. Era el llamado caballo del cielo. Y mientras estaba cosiendo con sus hermanas, Susanoo le aventó el cadáver del caballo a sus pies. Esto colmó el vaso de Amaterasu, sintió un dolor muy fuerte, aunado a todas las cosas que ya le había hecho su hermano. De tal manera que decidió encerrarse en una cueva para siempre. Pero cuando esto ocurrió, todo el día se oscureció, el mundo cayó en tinieblas y empezó a haber muerte, porque sin sol no puede haber vida. Así que los dioses empezaron a idear alguna manera de traer de vuelta a Amaterasu porque ella estaba negada a salir de su cueva. A los kamis, dioses de la naturaleza, se les ocurrió la idea de hacer una fiesta ceremonial en la que hubiera tambores y risas y bailes y cantos que llamaran la atención de la diosa. Así que por muchos días todos los dioses estuvieron en festejos increíbles, muy muy ruidosos y musicales que eran los propios que utilizaban para recibir a una nueva deidad. Así que Amaterasu, escuchando como estos cantos, se empezó a preguntar a qué deidad estarían recibiendo. Y hasta que su curiosidad no pudo más y empezó a asomarse por la cueva. Cuando ocurrió esto, los dioses tenían preparados un espejo en donde ella se iba a reflejar. Era la manera de decirle tú eres la debilidad que estamos esperando. Así que cuando ella se ve reflejada por primera vez en un espejo, queda encandilada y hechizada por su propia imagen y decide salir de su cueva y regresar al cielo. Todo el mundo que hay en una fiesta ahora sí inmensa porque ella ha vuelto al cielo, el mundo vuelve a tener vida, vuelve a tener luz y castigan a su hermano Susano Wu mandándolo de vuelta a los océanos y es allí donde él, como dios de la tormenta, se enfrenta contra una serpiente de muchas cabezas y la asesina en el océano. En la descendencia de Amaterasu se cuenta a su primer nieto como el primer emperador de Japón. Este emperador fue llamado Jinmuteno y a partir de ahí, durante 2.600 años, va a seguir toda la descendencia de emperadores de Japón. Amaterasu, como obsequio a su nieto como emperador, le regaló el espejo en donde ella se vio reflejada, la espada con la que Susano Wu mató al dragón de 8 cabezas y una joya especial. Estas reliquias se fueron transmitiendo de generación en generación y se supone que todos los emperadores las han tenido guardadas envueltas en telas de seda y protegidas en un santuario que está cerca de Tokio. Cuando ella, Amaterasu, ve que por fin la Tierra está gobernada bien con sus descendientes y que no es necesario que ella esté en presencia allí, decide subir de vuelta con su padre para gobernar desde las alturas a través de rayos luminosos. Y es así como concluye esta historia. Espero que te haya gustado. No olvides escribirme en tus comentarios, darle like al video, suscribirte a mi canal para que puedas seguir recibiendo más de estas maravillosas y antiguas historias. Nos vemos en la siguiente. La llamada Amaterasu, 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 Amaterasu. Y Sanagi, perdón, se me fue la... De volver a traer a... Amaterasu. Amaterasu. ¡Gracias!